La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Va terminando ya el año y también va terminando el año litúrgico. Por eso, qué bueno que la palabra de Dios ilumine nuestra vida para también saber terminar con dignidad este año que nos ha permitido el Señor vivir. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que hoy nos presenta. Viene de San Marcos en el capítulo 13, versículos 24 a 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en aquellos días después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y gloria, enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera, cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca, pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que él está cerca a la puerta. En verdad yo les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre Dios. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, ya les decía, estamos finalizando el año y el año litúrgico. Ya el próximo domingo celebraremos la fiesta de Cristo Rey, con la cual termina el año. Por eso, la lectura que hoy nos presenta el Evangelio, es ya como previendo el final también de nuestra historia y de nuestro tiempo. usa el autor sagrado, San Marcos, utiliza precisamente un género literario que se llama apocalíptico. Y por eso ya aparece como al final de nuestra vida, el sol se oscurecerá, la luna dejará de alumbrar, las estrellas se tambalearán. Es un lenguaje simbólico, pero es para significar que de alguna manera esto que nosotros vivimos, que nosotros tenemos de la creación, en algún momento se acabará. Pero vendrá el Hijo del Hombre y vendrá para salvarnos. Por eso, no debe crear en nosotros un sentimiento de angustia, un sentimiento de terror, no, sino un sentimiento de esperanza. Porque el Señor ha venido a salvarnos. Como dice también en otro texto de la Carta de San Pablo, Él quiere que todos los hombres se salven. Ese es el querer de Dios. Por consiguiente, el que tengamos ese vocabulario apocalíptico, no es para sembrar en nosotros terror, angustia, no. Es para hacernos comprender que habrá un final, un final de esta creación y un final de nuestra propia vida. Pero que al final de cuentas, seremos salvados por el Señor. Eso es lo importante. De tal manera que yo los invito, queridos hermanos, a que estemos preparados. Lo importante es eso. Estar preparados para cuando nos llegue el momento de encontrarnos con Él. ¿Y cómo nos preparamos? A través de las buenas obras. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Obras son amores y no buenas razones. De tal manera que es la práctica de las virtudes, sobre todo la práctica de la misericordia, de la solidaridad, del amor a los demás, lo que hace que nosotros nos preparemos para el encuentro con Jesús. Que Él entonces siga manteniendo nuestra vida. Y yo les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Gracias. 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 Gracias.